La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Reconocen productores michoacanos que los problemas de inseguridad que se agudizaron en la entidad durante los últimos meses del 2013 y primeros del 2014, bajaron las ventas hasta en un 70%. Para mí ha sido más difícil lo que es el mes de mayo y pues bajó, se puede decir, un 50% las ventas. Para aquella zona de ya ha mejorado mucho, la gente ya empieza a salir más, ya empieza a comprar más y ha mejorado. ¿Cuáles son los meses más difíciles para ustedes? Los meses más difíciles para nosotros fue aproximadamente hace un año, hace un año en estas fechas más o menos. ¿Cuándo llegaron a caer sus ventas? Pues no percibimos mucho en ese sentido, algún 30%, 20%. Con un crecimiento de 25 a 210 empresas adheridas en los 12 años de su surgimiento, el Consejo de Comunicación para el Desarrollo de Michoacán, CODEMI, ha permitido que a pesar de esta problemática, ningún comercio se ha cerrado. Por fortuna, de las 210 empresas que están vinculadas con CODEMI, ninguna de ellas ha cerrado. Yo creo que este trabajo y estos espacios de comercialización, la tienda misma, Pasión por Michoacán, les han permitido tener un espacio permanente para la venta de sus productos y la difusión. Como un escaparate para cientos de productos michoacanos, este sábado y domingo, el CODEMI llevó a cabo en Morelia el bazar Consume lo que Michoacán produce en el centro de convenciones. Están el día de hoy participando 78 empresas de 26 municipios, de las cuales 8 son por primera vez. Durante la inauguración de este magno evento donde los integrantes de CODEMI pudieron ofertar una gran diversidad de productos, el presidente de la Coparmex anunció que en breve iniciará una campaña de promoción en coordinación con una institución bancaria. Le hice la solicitud al director nacional de Banamex, en la última junta del consejo regional, que me hicieron favor de invitarme, de que podamos promover a través de sus tarjetavientes todas nuestras artesanías. Les vamos a ayudar a hacer un pequeño folleto. Durante el evento, grandes y pequeños empresarios mostraron su confianza en la estrategia de seguridad que lleva a cabo en Michoacán desde el mes de enero de manera coordinada la Federación y el Estado, misma que a la vez reconocieron ha bajado los índices delictivos y mejorado la confianza de la población con la detención de más de tres presuntos delincuentes. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.